La candela, la candela, la que quema La candela viva, la candela es la candela viva La candela viva, la candela como quema pangue La candela viva, si te quemas la candela si va La candela viva, vete al baile y que nadie te aguante La candela viva, la candela viva Ay, la candela viva, la candela viva Como queman las muchachas lindas La candela viva, cuando llegan a la fiesta compas La candela viva, ay que no queme a mi morenita La candela viva, la candela viva Ay, la candela viva, la candela viva Yo la quemo cuando a mi me toca La candela viva La candela, la candela, la que quema, la que quema La candela, la candela, la que quema, la que quema ¡Saro Gonzalo! ¡Te lo dije muy claro! ¡Oh, oh, oh! ¡Apa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La candela, la candela, la que quema, la candela viva La candela viva Como queman las casetas compas La candela viva Las muchachas con ellas se alegran La candela viva Ay, la pareja cuando las tocan La candela viva Ay, bailando ellas también se queman La candela viva Ay, la candela viva Ay, la candela viva La candela viva Como queman las garugas compas La candela viva También queman las duras en Venezuela La candela viva Que en Miami la vida es sabrosa La candela viva La candela Y la candela viva Y la candela viva La candela viva Que en España la candela es buena La candela viva La candela, la candela La que quema, la que quema La candela La candela La candela La que quema, la que quema La candela La candela, la candela La que quema, la que quema La candela La que quema, la que quema La candela, la candela La que quema, la que quema La candela, la candela La que quema, la que quema La candela, la candela La que quema, la que quema La candela, 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 la que quema Gracias por ver el video.